Súper amor Despertando al sol Hay un súper amor Lo que hay en mí te doy Revolver un nido de papel Alcanzar la cima del dolor Conocer la muerte y renacer Yo sé bien que tu voz Asesina razones Para salir de aquí Y olvidar todo este invento Súper amor Un universo es ley Un súper amor Hay un solo rey Volverás a matar a mi viejo sol Volveré a levantarte una vez más Quizás nunca lo sepa de verdad Entonces al final Donde el juego es tan brutal Solo nos salvarán Las lágrimas De risa Y olvidar todo este invento Entonces al final Donde el juego es tan brutal Solo nos salvarán Las lágrimas de risa que lindo eh